Prinzapolca es uno de los municipios de la región autónoma de la costa Caribe Norte, donde diversas instituciones estatales están brindando una respuesta inmediata a la población que se encuentra en albergues tras la emergencia que dejó el fenómeno natural ETA. Las familias agradecen por la capacidad de respuesta gubernamental con la cual tienen garantizado frazadas, colchones, paquetes de alimentos, entre otros. Yo estoy bien porque estoy bien, gracias a Dios que me sacaron, estoy viva con toda mi familia, mis hijos, que es lo principal, aunque perdí todas mis cosechas que tenía, pero eso se puede reponer de nuevamente, pero la vida de uno jamás no se vuelve a encontrar. ¿Cómo han visto el actuar de las autoridades ante la emergencia, trayéndolos a ustedes aquí a un lugar seguro? Sí, para mí buena atención, nos han brindado todas las autoridades, todas las escandinitas, pues, los trabajadores, los escenarios, los escandinistas, que es lo que tenemos más el apoyo. Todos nos han brindado buen apoyo, buenas amistades, el alimento, todo ha estado tranquilo. Estos nicaragüenses también recibieron consultas médicas y sus respectivos medicamentos para evitar un brote de enfermedades. Activadas en atención y coordinación permanente están las instituciones como el SINAPRED, Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua para salvaguardar la vida de las familias ante cualquier emergencia provocada por la naturaleza. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.